Pulso Pop, voten por mí, Azucena para Reina de la Canción. Fíjate que esto es una oportunidad única, es una oportunidad muy grande en mi carrera artística. Tengo cantando desde los 10 años de edad con mi papá y con mi hermano, formamos un trío en Los Ángeles, California, donde tocamos música de todo, música hispana, mexicana, bailables y todo eso, pero sobre todo es mexicana y pues mi familia está muy emocionada por esta oportunidad que se me ha dado, mis hijos también, mis tres pequeñitos que son mis tres fans número uno, así que ellos me apoyan, mi mamá, mi papá, mis hermanos, pero ahora estoy necesitada del apoyo del público para seguir en esta competencia de Reina de la Canción por lo que pasó anoche con Daddy Yankee, así que pueden votar por mí a través de univision.com, diagonal, conecta o a través del número telefónico que puede aparecer ahí en su pantalla o a través de texto al 22854 Azucena y pueden votar 10 veces por cada uno de esos medios. Fíjate que si soy salvada por el público estaría yo súper emocionada por estos motivos, uno porque el público es el que me dejó ahí y eso para mí lo es todo, porque como dijo Daddy Yankee, el público hace al artista, ¿verdad? Y número dos, prometo dar lo mejor de mí, prometo dar un artista que dure muchos años, como la leyenda que acaba de dejarnos José José, como muchos grandes artistas Celia Cruz, como Marc Anthony, como Jennifer López, yo pienso darlo en grande, es lo que yo tengo para ofrecer al público, no solamente aquí en Reina de la Canción, pero más allá. En Reina de la Canción prometo dar variedad, versatilidad, dinámica y algo de lo que no se van a defraudar. Lo que he recibido, el mejor consejo que he recibido hasta el momento es que me lo disfrute al máximo, porque esto es algo que así como lo tengo ahorita, mañana puedo no tenerlo, ¿verdad? Si no me quedo, no lo voy a tener. Y si lo disfruto ahorita y mañana me quedo, cada etapa que va pasando voy aprendiendo. De esto voy aprendiendo a ser paciente, a creer en mi público, a estar confiada en Dios y a confiar en que los que siempre me han dicho que me apoyan, en realidad lo están haciendo en este momento. Debo de continuar en esta competencia porque ha sido el sueño mío y de mi familia toda mi vida. Debo de continuar en esta competencia porque tengo mucho que ofrecer y debo de continuar en esta competencia porque no los voy a defraudar.